Bueno, pues lo que hemos querido hacer hoy con la microbit ha sido una brújula. Por ejemplo, ahora que estoy apuntando al sur, está triste, pero si apunto al norte, se va a poner feliz con una N. Se va a poner feliz con una N de que está mirando al norte. Exacto, una N de feliz. ¿N de feliz? Exacto. Vale. Porque no sat, no sat, no triste. Vale. Ah, vale, bien, bien, no sat.